Hoy hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué opinan de la libertad de los periodistas y de los medios de comunicación. ¿Son libres realmente o están sujetos a intereses de empresas? Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué cadena elige usted para informarse en la televisión? Antena 3. Pues Telecinco. Pues el Telecinco. Pues yo sobre todo Internet. Antena 3. La 1. Telemadrid. Los de A3 Media. Pues yo veo Telecinco, La Sexta. No hay medios, son empresas de comunicación. Pues depende, la verdad es que veo poco la tele precisamente por eso. ¿Te inspiran confianza los medios de comunicación españoles, los periodistas españoles? No. Pues sí. Me parece a mí que personalmente que no informan lo que debe ser. Yo lo veo para lo de la cuarentena y eso, para ver si cambian los horarios. Cada uno va a dar un palo. Depende del medio, de la noticia, de la información que den, las fuentes. Aparentemente sí dan bastante confianza. Pues realmente no, porque ves las noticias en una cadena, dicen unas cosas, lo ves en otras, te dicen otras y entonces al final pues no es algo que inspire mucha confianza, la verdad. Si son informativos, telediarios y eso sí. El periodista desgraciadamente no puede ejercer su profesión y publicar lo que él cree que es más conveniente para el interés ciudadano. ¿Usted percibe que son libres los medios de comunicación en este país? No, no son libres en absoluto. Le pagan y como le pagan tiene que publicar lo que al jefe le conviene más publicar. Siempre están condicionados. Los enfocan de una manera, de otra te dan mal, menos información, ocultan cosas. Se los ve plúmero y entonces tiran por donde tiran. Quizás están influenciados por la cadena en la que trabajen. Pues yo creo que nos deberían informar de cómo está la situación verdaderamente. A veces le falta información. Si sé que muchos son, no es público que son esos bancos o millonarios. Hay muchas compañías que son de fuera los que lo llevan todo. Pues ya lo han visto, esto es lo que nos ha contado la gente de la confianza que le inspiran los medios de comunicación y los periodistas. ¿Qué opinan ustedes?